¿Qué pasó, mis niños, mis niñas? Esto me lo voy a meter en la boca Raza, estamos acá en Hermosillo, Sonora En un hotelillo que se llama La Siesta Motel, pero dicen que es hotel El punto es que dije allá, compa, que viniera al hotel el que estoy Me voy a esconder y le voy a decir al güey que lo engañé Que no se va a hacer la grabada, güey Que cómo se la pude creer Y vamos a grabar su reacción a esto si se dejamos, pues Me mandó su ubicación en tiempo real Pues el güey ya viene pa' acá ¿Dónde viene el güey? Aquí viene cerquita Ay, güey, ya llegó Estaba haciendo una broma, pendejo ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? La arruinó, la cagó ¿Qué? ¿Qué novedad? ¿Qué caguen las bromas tú? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¡Compá, perrillo! Vámonos o qué Llegale, llegale, súbete Ah, pues ya la cagó Él llega, compa, como buen anfitrión Se pidió a unos qué Unos burros percherones, güey Y te pedí uno grande envuelto en tocino Que ahorita lo van a ver Como me gusta ¿Y tú, compa, Ricard? ¿Ric, Ricón? Yo pido italiano hogado Machín, también grande ¿Qué es, madre? Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Con mucho queso, con mucho Mucho queso Mucho relleno Vamos a recogerlos a ver si no nos mandan a la roña Por el cockpit 19 Oiga, entonces, ¿sí vende coca? ¿Mande? ¿Sí vende coca? Sí Ok, es de lata Sí, güey, es sano Vamos aquí o checamos en el octubre Ni siquiera toma cerveza Ya para salir de dudas, güey ¿Y tú quieres su carnal, güey? A ver Te quiero hacer una... Te quiero hacer una... Sí, güey Compa Richi, güey A ver, dime Es cierto... Son ciertos los rumores, güey De que ya... Ya compa es portador de un gran instrumento de placer femenino Pues... O masculino, no sé Pues... ¿Tú qué lo has visto? Está reportado, güey Está reportado Esa madre llena de familia Tiene buen mero que tenga, entonces No, sí Y ya saben, no le mandan DM al Armando Porque tiene murrita No le mandan DM Y es fiel Hola, qué tal, güey ¿Cómo estás? Hola, qué tal, buenas noches Este... Ricardo, ¿no? Un chus Ah, mira Boeing A huevo Quiero un Boeing Eres el niño El día, compa Una foto, mamón Bájate, güey Una foto Dándote una foto conmigo, güey A ver, a ver una foto Cuéntame, ¿cuál es el plan, güey? De esta hermosa velada Porque yo vengo en... En AXCOS Nomás sé que llegamos por burros, percherones Así es La comida típica de aquí de Hermosillo, güey Pero no sé dónde estoy, güey No sé dónde voy Ahorita No sé quiénes son ustedes Ahorita estás en la carretera internacional, güey Vamos a ir para rumbo de San Pedro Allá tenemos un terreno, güey Este... Pues nada Pasar una noche con los compas Una noche de hombres, güey Jugar reta de Switch acá Un Smash Un Mario Party Un Mario... Un Mario Kart Lo que sea, güey Este... Pues ahí tenemos de cenar Tenemos botanita Pues también este vato tiene una idea Por ahí No sé si jales, güey ¿Quieres grabar? No sé... No No, para ti Ah, huevo Sacar el rifle Sacar el rifle Sacar el rifle Y disparar unas botellas Las podemos llenar de gasolina Les ponemos fuego abajo Y esas marcas... Ey, ey, ey Cálmate, güey Te pusiste bien bélico, güey ¿Qué pedo, güey? Así es este vato Acostúmbrate, güey Por cierto, este güey También tiene su canal Es el hermano, el ya compa Y... El Big Ricky El Big Ricky El Big Dicky Este... Aquí voy a poner abajo El canal también Para que lo vayan y se suscriban Para que lo vayan y se suscriban, güey No, man Están en medio de la nada Esta madre, güey Y si nos vamos Y nos dejamos aquí, Ricky ¿Lo dejamos aquí? Dice a este güey Que le da miedo De quedarse solo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Comer este percherón Siempre, mira Si te das cuenta Todos los perches se paran, güey Siempre, siempre queda parado Un perche siempre queda parado Entonces el mío es un percherón El que traigo El que traes es un percherón Que siempre traigo Acá, güey Pues se para, güey Ya, ya, ya Acá me tengo Es que mi mente es muy sucia Bueno, mira Primera regla Si no se puede parar No es un percherón Este se paró Este se debe de parar Igual y con el aluminio, güey Es que se lo quitaste todo Hay que se lo quitó también Pero bueno La forma de comer esto, güey Primero le das una mordida Y a cada mordida Salsita, aderezo Otra mordida Salsita Ese es otro tipo de dispersión ¿Ese, güey, qué? ¿Vamos a jugar al que dieron La mejor mordida? Ya lo preparó, güey Y todo el pedo, güey Se valió mal Según percheros de hambre, raza O bueno O bueno O bueno Que no sea mordida Que sea bocado, ¿no? ¿Pimón? Un bocadote Sí, es que El nuestro es el buen tocino Y el de él es ahogado Es ahogado En salsa Así es el morro, güey Es que se le sube, güey Así ya Desde que empezó a hacer videos Sí, él hace macizo Uy, qué famoso Es el hambre, claro Oye, güey Entonces, ¿qué? ¿Procedemos o qué? Se me hace que usted Uy, arruinó el plan, güey Pero te juego a ti, güey ¿Qué dices? ¿Pimón? ¿Jalas? ¿O te asustas? Jalo ¿Pierro, pues? ¿Cómo vamos a medir esto? El que esté más cortito al final Son iguales, ¿no? Supongo No, mames Aguanta, aguanta Me estás cita, ¿no? Te chorríe El mío es más grande, güey El tú es grande El mío es mediano Me querías fregar, ¿verdad? Luego lo peleamos Que la gente bote, güey ¿Quién fue la mejor mordida, güey? Este güey no tiene Persona, amigo, indirecto ¿Puede definir el ganador? Él puede decir ¿Pierro? Comenzamos Venga Perdón por la palabrota, güey Pero ya estuvo suave, güey Te digo, ¿hay en Culiacán No venden perses? No Creo que se pierde, ¿no? Y aquí hay acá, esquina, ¿no? Se pone el aguacatito, güey Que de hecho, este es aguacate cilantro Cilantro-aguacate Con esta salsita Esta como quiere Esta salsa es de chipotle Salsa Tranquilax Tranquilax Entonces, lo que procede aquí Esa es la cantación Referee, ¿listo? Venga, güey ¿Está listo ya, compa? Estoy listo Una Dos Espero los memes, güey Así que los memes No me ha dado Tres No mames a la vieja No se pega, güey Ya, pues, si está bueno Está todo mal, güey No sé, güey Pero Así un planito Se me ha sido Que te gané, güey Valió, valió Hice lo posible, amigo La neta Es que no dos mordidas tan grandes Pero la neta Sí, lo mejor de mí Claro, estoy muriendo, güey Qué delicioso Acá mordida Le preparas así, güey Ya Limón sirri Saltito otra vez Aguacate Y pues, ¿esta no te gusta? ¿Media crema? ¿Qué? Le echale todo, güey Tokio, Japón ¿De todo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pareció tu percherón El que te compré? Perchulado No, los compró el día, compa, güey Ahí lo compró Es que hay un mojo de billetes, güey Esto es amaro, güey Y siempre llegas a comer Percherones a la raza y así Siempre, güey El orgullo nacional ¿Y lo sabes cocinar tú, güey? ¿Perdida? No A todos los invitados Aquí al moncillo Que son compas Oye, madre ¿Cómo fue el pedo, güey? También tengo que hacerle esto Para que me sepa más bueno Chimo, tienes que cuidar Ándale La sirvienta con el cundia, güey Y bueno, raza Vamos a seguir disfrutando Este cuadro Porque se lució el día, compa Con esta madre La neta Muchas gracias Y la salud No lo chicas Porque el COVID Es todo El COVID El COVID Era nomás Así se ve el perche De cerquita, amigos Enrollado en tu cena Que rico Porque tienes que sexualizarlo todo, güey Perdón Yo estoy muy antojado De comer, güey Simplemente Piensas en esas cosas, güey El limón Camarada me dijo Que le tengo que echar limón Así es Así es Crack Mira nomás Mira Ese perche, güey Tiene carne a la plancha De hecho en las carnes Es carne a la plancha O sea, es más jugosa Tiene carne a ovada Queso, aguacate Tomate Y creo que ya ¿Verdad? El campechano ese Y amor Y amor, claro que sí Y a ovada, ¿no? Sí, ya dije a ovada Por ejemplo El del Ricardo Es italiano ¿Qué es el que tiene, güey? Tiene Salmón, champiñones Cuperoni Carne a la plancha Chingo de tocino Y le ponen creo que como una Una salsa especial adentro Una salsa de la casa Y pues aparte ahogado también Pues el mío es igual que el del companiño Pero mediano Es que, güey, no sé cuánto comas, güey Entonces, pues, te pide el grande No, mamá ¿Quién se come eso, güey? Esto ¿Quién se come esto, güey? O sea, sí, sí Claro, todo hace ejercicio No, güey Muchos Muchos se comen el grande, güey Yo me como el grande Pero ahorita no viene con tanta hambre Entonces, pues, en mediano Está bien El día, compa Me está retando de acabarme El bichiburrote este, güey Pero ya no puedo más Es que, güey Tienes que acabártelo Porque Quien está hermosilla comer esto Exclusivamente, güey Pero acabo de comer macizo, güey Luego carretera Comiendo, güey Te estoy retando Que te lo termines, güey Te estoy retando No sé, güey, la neta ¿Y por dormir contigo? Simón Todos nos vamos a acabar Nuestros perches Mira, a mí también me queda esto A este morro le queda esto Güey, me compraste un gigantísimo, güey Y al Big Ricky Ah, pues ya casi, no Sí, sí Todos nos vamos a terminar, güey Te estoy retando Dale así o en él Un reto Yu-Gi-Oh, qué pedo A la mordida, a la mordida A la mordida, a la mordida Estoy desmayando, güey Pero el pinche mal del puerco ¿Me explico? Ánimo, pues Dale, dale, dale Va, va, adelante Ahora sí, güey Dos Uno Ay, morro, el morro No sabes hacer otra cosa, güey, tienes alto Qué pedo que niño tiene cero, güey Ahí está, ya, porque aprende Ay, cabrón Ay, la madre, qué estás haciendo A la verdad ¿Por qué te moriste? Por ti, morro, güey Sí, güey Sí, güey, sí, güey Ven para acá, le decimos No, ya había agarrado esa caga ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Te picaste? ¿Qué? ¿Te afectó? ¿Qué mamá? ¿Te afectó o qué pedo? ¿Me armé? El morro, el morro me tiró la bomba en la frente vete vete pa aca se lo puedo perder wey no es posible wey aaaaaaaaaa me momeaa wuuu here we go ay wey no puedo botear si no 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 porque a mi wey porque a mi wey ricky wey mira ve por venir conmigo wey no no se estaba cazando a lo mejor aaaaaaaaaaa sopla a volar p*** esa madre que wey aaaaaaa aaaaaaaaaaa se quiere morir ese no no aaaah 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 fx nooo aaaah aaaaah aaaah aaaaah aaaaaah Agárrate, agárrate, agárrate No, no No puedo permitirme perder con este güey ¡No es posible! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamón, güey! ¡Digli, gliría! Eso es lo que me da, güey Son carnales, güey ¿Tústedes creen que no se pusieron de acuerdo, güey? Pero mamá, guáchate el poder, güey Guáchate el poder, la vamos a aplicarle a... Viejo Bate a cinco, cabrón Le quité la vida a uno de los dos yo solito Ganar es ganar Sí, güey, sí, güey, sí, güey Sí, güey, sí, güey, sí, güey ¡Ay, los dos perros desgraciados! Despeñados, güey, sí, güey Sí, güey, sí, güey ¡Eh, eh, eh, güey! ¡Eh, eh, eh, güey! ¡Eh, eh, eh, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 3, 4, 2, 3... No puedo poner el pie a la regla... ¡Sí! ¡Sí! ¡Hermanito, no te falles! ¡Jaja! Mi hermano me enseñó a jugar, güey... ¡Jaja! ¿Qué se siente perder? Dale güey, dale ya ¿Qué se siente? ¿Qué pedo? Venga recto, venga revancha, venga revancha Dime qué se siente ¿Ese era el desempate güey? ¿Qué pedo? No que muy puro hermano Compa güey Ah pues si, ya vale Sin violar Ya Ya compa dice que él confirma Asegura que se puede aventar una marometa bien mamona en esto que es trampolín Ah la está cargando, la está cargando, la está cargando Ahí no más morro A ver, una reta de marometas Dale ¿Es para dónde? ¿Para atrás o para adelante? Para atrás, para atrás No mames, no puedo para adelante güey Para atrás O sea, dale más para enfrente Que bueno mames No, no, aguanta, aguanta O sea, vete a una orilla y de ahí te la vas para atrás güey Porque si te la vas ahí vas a salir volando güey ¿Por? Pues porque a lo mejor sal Dale la marometa ahí Y vas a caer allá pues para atrás Entonces, orídate Siempre física vaya Te arrastra aquí a mi cara salto pues La marometa me da culo Ahí, ahí, ahí Parometa acá, hermano Aguanta pero no me robes el vuelo güey Se vio, se vio Ahí no más, ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más Te jaja, te jaja, a ver cómo hacer Espero si se haya visto güey Dale pues Estoy esperando miedos Dale, dale, dale ¡No, mames! No me veníme De poquito a poquito güey De la cabeza para atrás De la cabeza para atrás Oh, no, 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 no vienes No me veníme Chingas madre Sí te encolaron Qué frustracción Ya me cansé güey No me veníme Va enfrente Va enfrente, va enfrente De volada Desodada Sin pensarla Sin pensarla Ya Ah A la vez. No animo, güey. Ese se ve bien, ese se ve bien. No animo, güey. Tu ganaste, güey. A ver, tú que vas a sacar, güey. Mira, llenamos las botellas de vidrio con gasolina, raza. Le vamos a tirar con el rifle de lejos. Vamos a prenderle fuego primero, para que atuven y pum, a ver como sale, a ver como se mira este cotorreo. No sé por qué esa figura que ya la ha hecho, güey. Tiene cara de maldito, güey. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Pero me va a asistar. No, no. Aquí el reto va a ser quien le pegue primero, para que explote. Sí, sí, ya, güey. Vamos a tirar del eco. Quien le tira primero, pues si le pegue. Por ejemplo, ya le gané a este güey. Y yo te gané a ti el Mario Kart, güey. Ni lo tienes, el Mario Kart, güey. Ni lo que no les mientan. No tiene el Mario Kart, ya compro. Ya jugamos, ya jugamos. Eso nunca pasó. Entonces, jalado, güey. Jalado, vamos a darle. Fierro. Está mal seguro. Tiene que ir cargándola, ¿no? Ahí está. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, güey. Espérate, güey. Una vez, una vez. No, no, no. Aguanta, aguanta. Ya, 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 ya. ¡Oh! ¡De mamá, güey! A la primera, güey. ¿Qué pedo me llega? Soy hoy el macizo. A la primera, compadre. What the fuck. Ay, buenísimo, güey. Se hace que ya lo tenía escalado esa madre, güey. ¿Qué pedo para pagarlo? Con tierra, con tierra. Y ponemos la que sigue. Hierro, Armando ya lleva una, eh. A ver. Es que sigue el niño. Hierro. Agarra fuerte. Y luego con esta mano en la punta. Bájalo. En la punta. Lo más arriba que puedas. Ahí. Y quiebralo. Ahí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Fuerte, fuerte, fuerte. Más bruque. Fuerte. Vamos a meter la posta aquí. Ok. Ya se apagó. Se apagó. Vamos a ponerse híos de volada. Levantalo. Levántalo. Y ahí está listo ya para tirar, eh, güey. Levántalo, levántalo. Levantalo más. Así, fuerte. ¿Así? Creo que sí. Aguas ahí. Pues ahí está el gatillo. Ya está recargada. Ya está cargada, ahí está el pedo. Ya está cargada. O sea, si disparas, ya disparas. Volada, volada, volada. Oh! Si jaló. Mi primer tiro, compa. Mi primer tiro, güey. Y la hizo, güey. Tieno. Izan a Studio es que te voy a contar esa taza trece. Una. Vale, 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 dale. Ohoo! Que fe, güey. Sua maestra el rifle, güey. Ya tiene que aceptarlo, güey. El morro, güey. IGA, IGA, compa. Franquillax. Pues la hizo, la hizo. La neta. A la bola. Va el Ricky. los cabrones están enfermos que pasa si tiró un botellazo al fuego no se rompió pero así prendió aguas aguas todavía tiene gasolina adentro oye o dispárale no hay piedras aquí todo el mocillo que pedo que se defienden wey? buscando piedras en hermosillos ah wey encontré la primera piedra en hermosillo la voy a registrar en el museo wey pero ahí tenemos el rifle para que vas a querer una piedra wey? soy filiacal tiene sentido pues le dieron los hermanos muñoz wey acá ya están preparando la cama eh wey que pedo no puedes para traerte un negro es duro la cara no creo wey neta que no creo wey te lo juro wey no creo wey que no crea wey no te creo no te creo nada wey sabes como se hace wey quieres que te enseñe o que pedo? si bien pues lo primero que tienes que hacer es quitarte por ejemplo aquí entró ¿no? ¿qué es lo que está pasando? te veo muy desesperado ¿qué vamos a hacer? no sé si es así ¿ya? ¿listo? perfecto 1, 2, 1 ¿ya no? ¿salió uno? salieron los dos a la vez pues como siempre tuve que celebrar la noche y yo lo puse no me hagan de creer que fue el Ricky Ubi obviamente fui yo y vamos a hacer la prueba de la moneda que dicen que es la prueba de los militares esto me acaba de decir Sedanto vamos a hacer la comprobación tendrías que tirar y callarla no, pero así que caiga como de cara ¿así? según yo o sea, pero tira así puesta así caló ya quedó ya quedó especial ya quedó, ya quedó ya que prepare mi cama yo solo cama de militar mi cama de militar amor así muero así muero se podrá roncar acá como mecánicamente acá como que que pedo wey si eso es rico o no igual de si eso es como que no sé wey nos dejamos, nos lo explicamos la venganza del ya compa la verganza la verganza del ya compa ya saben el ya compa es niño bien wey cero rencor el morro wey me regalaron estos higos wey yo nunca los he probado los he probado pero con como con mieles wey vamos a ver que tan cacho sabe no sé si sea venenoso a toda madre wey bueno saben a ti ya compa no pudo dormir wey por la decepción de no haberme podido comer el burro wey como está eso wey por qué no te lo pudiste comer wey está muy grandote si me decepcionaste wey yo comí cosas grandes wey aquí trajimos el resto del burrito wey todo esto no se comió compas el percherón el percherón está bien chilo pero te lo vas a comer verdad wey en el camino sobre hice unos rumores que el ya compa se masturba con una botella de de fringos imagínate gente pues este fue el resultado de esta travesía inmediata e improvisada con el ya compa ya que ustedes pidieron en mis redes sociales y muchas gracias por haber estado aquí esperen nuevos videos nuevos cambios en el canal mucho éxito yo soy el niño este wey es el ya compa con su canal buen beat ricky vayan a su canal wey porque este wey va a subir cosas chingonas ya está tiene un video pescadando y todo el pedo ay lo voy a recomendar compadre es que grabé con este wey para que se caiga un tirito un tirito como te caerían unos bongles pues nada raza hechito salen a su canal salen a su canal salen a su canal